Truco de oratoria de Pedro Sánchez y que es muy sencillo de aplicar en tus presentaciones. Se trata del uso de apoyos visuales. Fíjate en lo que va a hacer. Y si el gobierno gestiona tan mal la crisis energética, ¿por qué somos junto con Portugal, uno de los países de la Unión Europea, con los precios mayoristas de electricidad más bajos de toda la Unión Europea? Como has visto, mientras explicaba una situación, has sacado un gráfico donde podías ver de manera fácil y sencilla los datos que él te quería comunicar. Otra cosa es si luego son datos fiables, se ha empleado fuentes, da igual. El impacto que genera el uso de un apoyo visual es muy bueno. Algo así como todo lo que te enseño en mi libro. Fíjate, estoy utilizando el libro como un recurso visual, como un apoyo que hace que la audiencia sea capaz de visualizar de una forma más tangible lo que estás comunicando. Para más trucos y consejos sobre oratoria, sígueme y dale me gusta a este vídeo.